Ni 48 horas duró la estatua de Gaturro. Hasta una tumba le hicieron, pueden creer, cuando la removieron. Y todos festejaban que le hicieron mierda y la sacaron, re turbio. Hasta le pusieron un larreta. Un larreta el endemoniado. Y obvio, se hizo viral en Twitter. Hasta lo llegaron a comparar con la caída del muro de Berlín. Mientras el nene estaba por llorar, miren al papá. El papá lo gozaba, mirá. Pero, ¿por qué solamente la de Gaturro y no la de Condorito, por ejemplo? Lo que pasa es que Nick, el creador de Gaturro, ha generado muchas polémicas. Entonces mucha gente lo odia. No solo por temas políticos, sino también por discriminación, ¿ve? En vez de maracanazo hubo mariconazo, dice. Además de eso, Nick es como escrachado porque hace muchos plagios. O sea, roba muchas ideas. Ahí le escriben la imagen de Mafalda, ¿ve? Ladrón de ideas, basta, Nick, le ponen. Miren cómo se roba ideas de Mafalda, por ejemplo, acá, arriba. Un montón de plagios más. Literalmente tiene cientos de plagios y se hace el boludo, ¿me entiendes? Literal, hicieron mierda la estatua, pero las vallas ni las tocaron. Mira, tan sanita las vallas. Es más, si ustedes buscan Nick plagio, le salen más de 52 mil resultados. De todas las frases que le escribieron a Gaturro, esta fue la que más me gustó. Creo que arriba dice dictadura. Ahora tengo dura. La verdad que me chupa un huevo la estatua de Gaturro porque sos tremendo plagio, Nick. Chau, chau.